Ven a nuestra aldea a jugar con nosotros Somos tus amigos y saldremos contigo A enseñarte los bosques, enseñarte los ríos Y disfrutaremos de muchas aventuras También diversiones y muchas travesuras Chabalele, chabala, en la aldea te quedarás Chabalele, chabala, nuestra aldea es genial Chabalele, chabala, nuestra aldea es genial